Bueno, no podemos escuchar a los demás si no nos escuchamos a nosotros mismos. Y si algo me he propuesto en la vida, ciertamente es escuchar lo que tengo dentro. Así que sobre eso, aunque sea modestamente, algo puedo decir. Me sigo sorprendiendo muchísimo porque llevo más o menos como dos décadas prácticamente sentándome en silencio y en inquietud todas las mañanas y todas las noches, que es mucho tiempo, casi dos décadas. Por la mañana un tiempo largo de casi una hora y por la tarde ya más cortito. Y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Es decir, somos un pozo sin fondo y cada vez creo que puedo decir que estoy más en mi centro. Que para eso medita uno, para peregrinar hacia su propio centro. Yo digo que el desierto es, junto con la montaña, desierto y montaña, son los dos paisajes espirituales por excelencia. El desierto es el lugar de la purificación. Ahí vamos desprendiéndonos, vamos soltando de todo lo que no es necesario. Y en que vemos la montaña, en todas las tradiciones de sabiduría, pues es el lugar de la iluminación. Hay que pasar primero por el desierto. Y de alguna manera nuestra cultura, que por una parte está Grecia, pero por la parte de la tradición judío-cristiana, pues nace en el desierto. Yo tengo la impresión de que la experiencia del desierto es para descubrir la propia identidad, quiénes somos. Y bueno, yo creo que precisamente por eso es muy pertinente hoy plantear este paisaje, porque la gran pregunta siempre es la misma, y es quién soy yo, o qué soy yo. Y el desierto es el lugar de empezar a responder, o mejor dicho, a convivir serena y alegremente con esa pregunta, sin responderla. Yo suelo decir que no tenemos en este momento ninguna crisis espiritual, en el sentido de que hay mucha sede espiritual, mucha sede espiritual, cada vez más, cada vez más. Eso significa que lo que en el fondo buscamos, estamos hablando de personas que tenemos las necesidades básicas cubiertas, y si hablamos de gente que tiene hambre y que no tiene techo, pues evidentemente las necesidades primordiales son otras. Pero lo que buscamos es sentido. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, es un título profético, que por cierto Víctor Frankl fue uno de mis maestros, yo le conocí personalmente en su último año de enseñanza en Viena. Y bueno, yo creo que todo lo que sea dar propuestas de sentido, en medio de esta confusión contemporánea, pues tiene mucho sentido, nunca mejor dicho, es muy pertinente. A mi modo de entender, y creo que esto no es nada nuevo, estamos en una nueva era, en una nueva etapa que está comenzando algo diferente, un nuevo paradigma, podríamos decir, de la realidad. O sea, hasta ahora hemos estado con el paradigma racional, con el paradigma incluso mítico, las historias, porque qué es Netflix o qué es Filmin, sino mitos, necesitamos que nos cuenten cuentos, historias, pero también la razón, la explosión de la técnica, y ahora pues estamos dándonos cuenta de que quizás el paradigma nuevo que se insinúa, una minoría ya estamos transitándolo, pues es la consciencia, es la consciencia, que no significa que a partir de ahora vamos a dejar de ser racionales, sino que la consciencia incluye la razón, pero también la trasciende, es decir, hay algo más que no lo simplemente racional, y es justamente la consciencia, que es lo que apunta todos los caminos de autoconocimiento y de búsqueda interior. Bueno, se suelen utilizar como sinónimos más bien cuando se habla de conciencia sin S, se habla de la conciencia moral, que está bien, que está mal, que cuando se habla de la consciencia, pues se habla de la dimensión más trascendente, digamos, lo que el meditador, lo que el que practica el silencio, lo que tú buscas y lo que va descubriendo, porque, de alguna manera, el camino de la meditación intenta responder a esta pregunta, ¿qué soy yo?, y la forma de ir transitando, de ir llegando a una respuesta, o a una disolución de la pregunta, más que a una resolución de la misma, pues es ir trascendiendo todo aquello con lo que nos hemos identificado, nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con la mente, nos identificamos con las creencias, con las identidades y todo eso, de alguna forma, pues poco a poco hay que dejarlo atrás y lo que se descubre, justamente, es la consciencia. Es un territorio comanche, en el sentido de que yo creo que casi nadie sabe casi nada de lo que es la consciencia, pero yo me siento legitimado a hablar sobre ello porque todos los días procuro mirar a los ojos eso que es la consciencia. Voy a decirte algo que estoy descubriendo últimamente, últimamente quiere decir que estas últimas semanas, en mi práctica meditativa, y es, yo practico un ejercicio que es mirar mi mente como si fuera una ratonera donde va a salir un ratón, entonces el ratón es el pensamiento, entonces voy a ver muy atento cuál es el primer pensamiento que sale, entonces cuando estás mirando, antes de que salga, estás en la presencia, estás en el testigo, y, esto es lo nuevo que quiero decir, porque esto ya lo sabemos todos los que estamos en este camino, si mantienes la mirada en esa ratonera, antes de que salga el pensamiento y por tanto el ratón, si logras mantener ahí la mirada, descubres, vas descubriendo, es lo que estoy descubriendo yo últimamente, que quien mira al interior es el mismo que quien te mira desde el interior. En el fondo, bueno, esto lo digo con mucho temor y temblor, porque no es territorio con mancha para mí también, en el fondo no hay observador ni observador, sino que hay solo observación. Es tanto como decir que ese descubrimiento, es el descubrimiento de que entre el ser humano y Dios, entre la criatura y el creador, no hay diferencia, no hay distancia, o sea, realmente hay una unidad profunda, o sea, que lo que descubres es, dicho en términos religiosos, tu filiación divina, o sea, que tú eres eso. Y a mí me parece esto muy hermoso, porque de alguna manera hermana las tradiciones de sabiduría, que hasta ahora han caminado cada una por su cuenta, cristianismo, el budismo, el hinduismo, cada una, ahora Advaita, cada una, y sin embargo, hay una profunda afinidad, una profunda afinidad. Para mí esto es una buena noticia, porque significa que la verdad no tiene copyright, o sea, que la verdad es la verdad para todos, y que lo único que pasa es que tenemos distintos caminos para ir llegando a ella. Y lo que vamos descubriendo es que lo que importa no es llegar o no llegar, sino lo que importa es estar en el camino, porque solamente si estás de verdad en el camino, eres el camino, y solamente cuando eres el camino, estás en la supuesta fuente o meta. De hecho, yo suelo decir que Cristo no dice yo soy la meta, sino yo soy el camino. Por eso el tema de la observación. Yo soy la observación, no el observado. No me gustaría que pensaran que es algo esotérico o algo reservado a unos cuantos espíritus selectos, ni mucho menos, y que lo importante no es lo que tú experimentes o sientas durante la práctica meditativa o durante tus prácticas espirituales, sean las que sean, sino lo importante es la vida cotidiana. O sea, si tú en la vida cotidiana te sientes cada vez más ligero, más libre, más amoroso, y no solamente que te sientes tú, sino que te ven así y te dicen, oye, te veo mejor. O sea, es decir, que tienes ahí un criterio de verificación. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. O sea, que el banco de prueba de todo el camino espiritual es la vida misma. Por lo contrario, estaríamos generando una entelequia, un espiritualismo, algo que nos saca. O sea, que todos los grandes místicos han sido personas profundamente pragmáticas y concretas. Y bueno, pues de eso se trata, de aterrizar. Este tema de las energías densas, o de la sombra, hablo yo a menudo, de la oscuridad que tenemos dentro y que tanto nos paraliza, es una cuestión mental. Es una cuestión mental. O sea, ayer hablaba con una persona que había venido de Barcelona, aquí a Madrid, a verme, y bueno, él me hablaba de su pasado, traumático, de cosas muy duras que le habían sucedido. Y yo le decía algo que tampoco llevo tantos años diciendo. O sea, decía, el pasado no existe. El pasado es el relato que tú hoy te cuentas en el presente. Y por tanto, tú ese relato lo puedes cambiar. Es decir, que tú te encuentras mal porque tienes unos sentimientos oscuros, sombríos, energías negativas que tú estabas comentando, pero podemos interferir sobre eso. Y en ese sentido, el potencial que tenemos de autotransformación es enorme. Es enorme. Creo que los caminos son tres, fundamentalmente, que son la palabra, que tú acabas de mencionar, el silencio, lo que es la otra cara de la palabra, y el cuerpo. Y el cuerpo. O sea, que tiene que ver con la percepción, con el cuerpo como puerta de entrada. Yo creo que un problema que hemos tenido en nuestra sociedad es que tenemos demasiadas palabras y demasiado poco silencio. Entonces, es como si está el vaso lleno, pues ya no se puede llenar más y por eso no podemos percibir. Yo soy partidario de empezar por el silencio, es decir, por la vía contemplativa, para que la vía cognitiva, es decir, la palabra, la información, los contenidos, puedan ser como esa semilla que cae en tierra buena y germina. Porque si no hay tierra, puedes tener una semilla extraordinaria, pero no cuaja. Y por eso insisto mucho en por dónde empezar, que me parece que, esto es lo que al principio comentabas, cuál sería la puerta de entrada. Pues yo creo que dedicar un tiempo, aunque sea muy modesto, cinco minutos, diez, a estar en silencio, a estar contigo mismo. Para mí, esta es una vía de entrada que sé que para muchas personas, bueno, para mí mismo, hace 20 años, cuando yo empecé a sentarme, yo no podía estar cinco minutos. Ya era sacerdote, pero yo no podía estar, porque me venían todos, o sea, para alguna cosa es el silencio, aquí ahora mismo hay silencio. Y otra cosa es el silenciamiento, es decir, no alimentar los pensamientos, imágenes, tal, y eso es una aventura, eso es una aventura a la que no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque en el silenciamiento, al no tener entretenimiento, al no tener recursos, pues el dedo que apunta siempre fuera, nos apunta dentro. Y eso es lo que hace que sea tan salvaje. Sí, nos da miedo, pero es el miedo a lo desconocido. Sí. Es el miedo a lo desconocido. Mi maestro, que se llamaba, porque fallece hace un par de años, Franz Halix, era un jesuita húngaro, él decía, dibujó un pequeño mapa de la conciencia, decía que somos un núcleo de luz, un jardín del Edén, por utilizar la terminología bíblica, rodeado de un territorio de sombras, de algún modo hemos sido expulsados de ese jardín y estamos en ese territorio oscuro, de emociones tóxicas, tantas cosas que nos tiran hacia abajo, y como ese territorio es muy desagradable, hemos construido un envoltorio y vivimos normalmente del envoltorio hacia afuera. Pero que la aventura interior, la aventura de la meditación, empieza cuando empezamos a romper el envoltorio, que en definitiva son los mecanismos de defensa, atravesamos la zona oscura, que en definitiva es el inconsciente, y llegamos a nuestra identidad profunda, que es el núcleo de luz, que nosotros llamamos conciencia, o los creyentes llamamos Dios. Pero esa es la aventura, esa es la aventura. Por eso está muy bien el viaje hacia afuera, pero el viaje hacia afuera es solo una metáfora del verdadero viaje, que es el viaje hacia adentro. Bueno, pues ¿por qué apareció el ego? ¿Por qué este afán de autoafirmación y de autoapropiación y de destrucción de lo que no me reafirme? No creo que podamos cifrarlo en ningún hecho histórico o en un suceso concreto. Lo que sí que puedo decir, más que cómo surgió y cuándo y qué fue lo que lo disparó eso, es que en la medida en que aprendes a no rechazar y a no luchar contra lo sombrío, sino abrazarlo, en esa medida vas descubriendo que lo sombrío es una buena noticia. Esto es la bomba también. Es decir, que realmente el mal o lo oscuro mirado amorosamente se redime, se trastoca y pasa a ser algo hermoso. O sea, que la iluminación no es otra cosa, como digo en Biografía de la Luz, que es mi último libro, la iluminación no es otra cosa que una sombra alumbrada. O sea, esto nos libra de una imagen demasiado ingenua, demasiado dualista entre el bien y el mal, y en cambio nos introducen en el yin y en el yang, en cómo de alguna manera la unidad y la diferencia están profundamente hermanadas. La unidad es comunión en la diferencia, es armonía. Por lo tanto, la diferencia no es algo que haya que erradicarlo como si fuese... El problema no es... que seamos distintos, sino que vemos esa diferencia o esa distinción como algo irreconciliable que nos separa definitivamente, que nos contrapone y nos hace luchar. Estas personas perdidas somos nosotros. Por lo menos yo. Es decir, porque yo también he estado muy perdido. y porque creo que solamente se aprende del error. O sea, creo que los grandes maestros o las grandes personas que tienen cosas que aportar son personas que se han equivocado mucho. y eso es lo que te legitima estar ante otra persona que está mal porque tú has pasado por ahí o incluso a lo mejor puedes en algún momento todavía estar ahí en algún momento. Aunque también creo que hay puntos de no retorno. O sea, que realmente hay un camino y se va transitando y hay zonas oscuras que dejas atrás definitivamente. Otras quizás no, pero otras sí. Yo le suelo decir a la gente que empieza que hay dos actitudes o condiciones básicas para poder empezar el camino espiritual o el camino del autoconocimiento o el camino del crecimiento personal como se llama ahora que son la constancia y la humildad. La constancia quiere decir que realmente la constancia ¿de qué depende la constancia? no depende como decimos de la fuerza de voluntad que tú tienes muchas fuerzas de voluntad y yo no como si fuese una cuestión de fin de suerte o caracterológica depende de tu sed depende de tu sed o sea decir creo que que si seguimos sufriendo es porque todavía no hemos sufrido lo suficiente necesitamos un poquito más hasta que ya lleguemos a un punto de saturación donde ya digamos pues ya no quiero más realmente entonces por una parte por una parte la constancia es decir dedícale tiempo dedícate tiempo a tu yo profundo todos los días igual que dedicas tiempo a tus hijos dedicas tiempo a tu trabajo dedícate tiempo eso no es un lujo eso es una necesidad primordial eso es lo esencial o sea lo esencial es no amar a los demás sino amarse a uno mismo y en el evangelio se dice ama a los demás como a ti mismo a ti mismo es lo primero porque no puedes dar lo que no tienes no puedes dar lo que no tienes entonces esto es prioritario o sea amarse a uno mismo sin complejo sin complejo es decir dedicarse tiempo cuidarse tener esta mirada benévola y tierna hacia ti mismo no 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 destructiva que eso no significa una mirada light significa rigor y flexibilidad o sea ni rigidez ni laxitud sino rigor y flexibilidad con uno mismo y luego además de esa constancia y por tanto estar en algún camino que te haga crecer el camino de la contemplación de la meditación la contemplación camino del conocimiento el camino de la ayuda al prójimo o sea caminos caminos que se puedan verificar que estás avanzando y luego la humildad porque yo creo que ese es un punto central Anne porque no crecemos porque nos creemos ya maestro nosotros y no nos fiamos de una propuesta o sea humildad significa ser discípulo ser discípulo significa seguir una disciplina o sea y fiarte de una propuesta un libro una persona un grupo no yo a la gente que viene amigos del desierto que antes mencionabas esta red de meditadores que yo fundé hace nueve años yo les digo dadnos un voto de confianza durante tres meses en tres meses practicar pues estas propuestas que nosotros hacemos y si no os gusta o no os va o no veis que se abre una grieta por la que empieza a despuntar algo nuevo pues a buscar otro sitio pero ciertamente es importante fiarse y en ese sentido ser humilde la humildad como punto de partida y como punto de llegada es decir cuanto cuanto más creces en el camino interior más humilde te vuelves es decir con más más consciente de tu ignorancia de tu no saber y con más ganas de aprender y de beber en las fuentes de verdadera sabiduría el conocimiento casi siempre nos autoafirma y entonces al autoafirmarnos nos cierra y refuerza el ego mientras que la docta ignorancia el no saber te abre y en definitiva este es un camino de apertura o sea cuanto más cuanto menos prejuicios prejuicios cuanta más apertura pues mayor plenitud es exactamente así en el zen en budismo zen se habla de hay una colección de koans de 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 acertijos para que trabajen los monjes en sus monasterios o los discípulos con su maestro que se llama justamente la puerta sin entrar la entrada sin puerta wow la entrada sin puerta no y esto es muy bonito y y refleja mucho como es nuestro camino no porque el camino es que que al menos el mío no está siendo así no o sea que me he pasado muchos años buscando una puerta cuando por fin la encontré hace unos cuantos años busqué mil y una maneras de de atravesar esa puerta pero no había forma no había forma no hubo muchos golpes que te ha dado contra esa puerta hasta que finalmente claudicas y dices pero tienes que decirlo de verdad de acuerdo aunque no se abra esta puerta yo me siento aquí a esperar por si se abre alguna vez y cuando claudicas se abre esa puerta no o sea y cuando y cuando la pasas descubres que todo es una puerta que tú te habías empeñado en esa pero que realmente cualquier cosa esta conversación puede ser la puerta para alguien o este vaso de agua que ahora mismo nos estamos heriendo o sea todo es una puerta y si todo es una puerta significa que no hay puerta que no hay puerta o sea que está abierto esta es la cuestión la cuestión es que nosotros pensamos que tenemos algo que conseguir pero pero ya está aquí a mí me ayuda mucho y creo que ayuda a los demás también diferenciar entre expectativa y esperanza o sea no se deben tener expectativas porque antes o después vendrán frustradas y estarás decepcionado y en cambio sí que puedes tener y debes mucha esperanza ¿y cuál es la diferencia? la diferencia está en que esperar es confiar y en Palma una conversación con la esperanza de que todo saldrá bien pero sin expectativas ¿no? sin expectativas ¿qué significa? pues que significa dos cosas una que tienes puridad de intención es decir que realmente no buscas la autoglorificación personal sino el servicio de los demás y que sueltes el resultado la que sea lo que Dios quiera como decimos los creyentes ¿no? es decir que yo lo que de verdad quiero decir en esta conversación es que esto es algo en lo que se puede ir creciendo es decir que yo hoy tengo mucho más confianza que las cosas son como tienen que ser que hace un año o que hace dos quiere decir que he ido haciendo un camino ¿no? de confianza y la confianza ¿qué significa? pues significa que has entendido que el universo está a tu favor es decir que el mundo no te es adverso ni siquiera neutro sino que el mundo está por ti es decir que todo se conjura para que tú seas quien tienes que ser hagas lo que tienes que hacer entonces por eso se trata de fluir porque lo que dificulta la cuestión es que ponemos resistencias ¿no? tantas veces nuestros deseos son como pequeños obstáculos que ponemos para que realmente el universo nos dé y nosotros podamos recibir aquello que está preparado para esto entonces por eso entrega tus deseos o sea está bien que los tengas pero entrégalos ¿no? es decir y el universo ya lo recoge y ya te lo irá dando ¿no? claro suena así como en fin no sé cómo suena pero pero realmente creo que es un camino que nos va transformando para bien paciencia es la ciencia de la paz es decir tenemos un criterio para saber dónde está la verdad o qué es la verdad y el criterio es por los frutos los conoceréis es decir si esto que estamos hablando da paz tiene visos de poder ser verdad si por el contrario nos agita no es que necesariamente quiera decir que no sea pero a lo mejor no es tu verdad en este momento ¿no? o sea porque todavía tienes otras muchas cosas que pero eso es un criterio muy bueno ¿no? y para mí ha sido un criterio y esto que voy a decir también es una bomba para para desmontar la hipnosis de la cultura o sea porque yo he sido víctima de la cultura esto suena como una bomba claro porque no sé hay autores no sé por ejemplo Camus o como Sartre o Pessoa o Borges que están digamos canonizados ¿no? en el mundo de la literatura por poner el ámbito literario y podemos hablar también de otros pintores músicos o sea que nos parece que eso cultiva y eleva el espíritu y no necesariamente por eso realmente bueno claro es que la vida es peligrosa y por tanto el arte o la cultura también puede ser peligrosa en realidad todo es peligroso ¿no? pero bueno ahí también para eso está también el criterio el discernimiento de qué elementos o qué igual que cuidamos qué alimentos nos metemos en el estómago qué elementos nos metemos en la mente qué películas vemos qué libros leemos porque todo eso te va emponzoñando o por el contrario te va te va haciendo bueno pues una persona más luminosa también a la literatura y escribo ahora voy a publicar un libro de relatos o sea que el camino del artista es el camino de la emoción o sea un artista intenta transmitir emociones eso es pero claro las emociones tienen que ver con el ser humano pero no es lo más radical es decir que de alguna manera el camino espiritual no es un camino del desprecio de las emociones o del desprecio de las formas sino todo lo contrario del amor a las formas del verdadero amor que no es apego y que por tanto te hace reconocer la belleza de este mundo pero no quedarte en ella sino saber soltarle saber pasar a la siguiente belleza exacto entonces el artista debe de alguna manera ofrecer en sus libros en sus cuadros en sus espectáculos espejos o imágenes de esa belleza para enseñarnos a amarlas pero de verdad amarlas de verdad no apegarnos a ellas exacto por eso realmente el camino del artista el camino del sabio del santo pues son compatibles son compatibles cada uno tiene una misión en los cursos que yo ofrezco de meditación el primer paso es la percepción de la naturaleza la naturaleza como primera maestra por qué nos sentimos bien cuando vamos a la naturaleza porque somos naturaleza entonces simplemente darte un paseo un paseo meditativo es decir no un paseo resolutivo un paseo para pensar las cosas sino para percibir la percepción que apuntabas eso ya nos empieza a limpiar esa sería como la puerta de entrada primero la naturaleza luego el cuerpo luego ya la mente y así el camino la naturaleza es un espejo es un espejo del creador espejo de Dios espejo del ser y yo creo que también la persona es decir que realmente un ejercicio que hacemos también que se utiliza en muchísimas escuelas de crecimiento personal es mirarnos a los ojos el mirarse a los ojos tiene un gran poder generalmente al principio uno no lo resiste mucho porque claro es entrar en la intimidad del otro pero o incluso yo muchas veces le digo a los amigos del desierto hacer el ejercicio de cinco minutos con vuestro propio móvil cronometrando miraros a vosotros mismos en el espejo y veis todo lo que pasa solamente por miraros es decir uno empieza desde una cierta complacencia inicial mira que guapito estoy hoy hasta incluso ponerse a llorar o sentir incluso repugnancia ante sí mismo esto que significa significa que solo mirar tiene un enorme poder el poder de la contemplación nosotros hemos sido fascinados por el pensamiento y por la acción pero hay algo previo al pensamiento y a la acción y es la contemplación es decir que antes de pensar y de actuar hemos de mirar porque a lo mejor no hay nada que hacer es decir que a lo mejor lo que nos pasa es que tenemos un afán intervencionista exagerado queremos siempre arreglar las cosas cuando las cosas ya iban a estar bien entonces por eso mirar casi siempre ese tipo de lágrimas porque hay también toda una fenomenología del llanto en el camino espiritual o sea no es lo mismo llorar de pena que llorar de alegría que llorar como lo que tú estás apuntando ahora que es más allá de estas emociones que es llorar por purificación es decir que de alguna manera el cuerpo tiene que sacar físicamente o fisiológicamente lo que tiene dentro y una manera pues son las lágrimas yo recuerdo cuando empecé mi camino religioso con 20 años que me metí a un seminario todas las noches hacía un rato de meditación y de oración y yo estuve llorando todo un año todas las noches drenando eso es una manera de drenaje interior que forma parte del camino también el bien que aporta tendrá que decirlo el futuro porque es un poco prematuro llevamos nada más nueve años no es mucho pero lo que sí que puedo decir es que cada vez hay más más ser de interioridad de interioridad Amigos del desierto es una escuela de meditación nosotros bebemos de la espiritualidad del desierto por si no vemos así que es digamos la primera corriente espiritual dentro de la cepa cristiana y por tanto también hay un servicio indirecto que estamos prestando nuestra asociación no es confesional pero sí que es culturalmente cristiana y eso significa que a muchas personas además de ayudarles o darles instrumentos para la aventura interior les ayuda a reconciliarse con su pasado cultural que también un pasado cristiano que también esto es importante yo suelo decir si tú te llevas mal con tus padres tienes un problema reconcíliate con ellos porque porque a los padres los vas a tener dentro con nuestros padres espirituales con nuestros ancestros de buscadores pasa lo mismo es decir que es importante más allá de la confesionalidad o del agnosticismo de cada cual pues llevarnos bien con quienes nos han precedido en el camino y por lo que se refiere a los frutos pues bueno hay gente que en muy poco tiempo ya ve frutos otros tardan o tardamos más tiempo yo he tardado mucho tiempo en ver frutos pero yo creo que el principal fruto si tuviese que decir uno podemos decir varios pero el principal es que tu vida ya no es que te miras a ti mismo de manera diferente o sea que ya tu vida no está enfocada en el tener cosas ni siquiera esto es un paso muy grande en el hacer sino en el ser es decir que yo por ejemplo ya no estoy enfocado en escribir libros como estoy enfocado durante mucho tiempo ¿no? es decir que puedo escribir libros puedo hacer eso o no hacerlo pero lo importante es que me ayuda a mí a ser ¿no? entonces digamos que el foco es cambia cambia ¿no? otro fruto pues pues te das cuenta por ejemplo que empiezas a desplegar el poder que tenemos de autosanación ¿no? ¿qué significa esto? pues significa que lo que nos pasa no es casual o fruto de la mala suerte ¿no? sino que tiene que ver con una actitud interior con o sea que nosotros conjuramos de alguna forma todo lo que nos sucede también las enfermedades ¿no? y por tanto empiezas a desarrollar un poder de autosanación esto no es magia ni milagro es simplemente que te das cuenta de que tú tienes tu responsabilidad sobre tu malestar ¿no? y que por tanto puedes actuar sobre ello en alguna medida en medidas significativas ¿no? y quizás por último el último fruto para decir tres que es un número bonito pues diría la 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 correspondencia o la sincronicidad ¿no? es decir que te vas dando cuenta que el mundo te corresponde estás con la gente que te corresponde así que si estamos juntos será porque nos correspondemos de algún modo y que ya no tanto buscas el cumplimiento de tus deseos sino que el mundo te va dando lo que te corresponde lo que necesitas los libros que necesitas qué casualidad que cae justamente este libro no es casualidad es correspondencia es sincronicidad y eso pues es maravilloso es maravilloso ¿no? porque entonces ya dejas de pelear contra la vida y simplemente pues te dedicas a recibir pues el regalo que la vida es realmente y realmente estamos abiertos gracias 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 gracias